Al cielo quiero gritar que te sigo queriendo El tiempo me convenció que te sigo amando Esa es mi suerte Al cielo quiero gritar que te sigo queriendo El tiempo me convenció que te sigo amando Esa es mi suerte Han pasado los años que sigo esperando A veces dejo la puerta que abierta Han pasado los años que sigo esperando Cuando despierto todo solo es un sueño Han pasado los años Aún te sigo esperando